Hola, soy Keivan Masarrat, fisioterapeuta especializado en la prevención de lesiones en la carrera a pie y en este vídeo os voy a hablar de la importancia del trabajo complementario en el corredor. Tenéis que saber que el cuerpo humano cuando corre está siendo sometido a diferentes tipos de estrés. Hay muchos estreses, no estreses del trabajo, que estamos agobiados, sino estrés, por ejemplo, mecánico o estrés metabólico o estrés del sistema cardiovascular. Hay más estreses, pero estos son los más importantes dentro del mundo de la carrera. El estrés mecánico es seguramente el más importante de todos a la hora de prevenir las lesiones, porque es el estrés que se produce cuando nuestros pies aterrizan en el suelo. Claro, este ejercicio de correr es un ejercicio en el que uno hace un gesto repetido durante a veces horas. Entonces, ese estrés mecánico va a producir unas micro roturas en nuestras piernas que tenemos que saber amortiguar y saber dosificar en el cuerpo para poder hacernos más fuertes cada día. El estrés metabólico es el estrés que se produce en nuestra sangre. Se trata de la tolerancia que tiene nuestro cuerpo, la sangre y nuestro cuerpo, para poder depurar y poder tolerar esos desechos musculares, esos desechos celulares que nuestros músculos producen. Y el estrés del sistema cardiovascular es, al fin y al cabo, el estrés, la fuerza que tiene que hacer nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos para poder llevar la sangre a todas partes del cuerpo. Entonces, cada uno de estos sistemas, digamos, necesita un periodo de adaptación que es diferente para cada uno de ellos y esto es importante saber que requieren un tiempo de adaptación. Que no podemos empezar de 0 a 100 porque seguro que nos lesionamos. Entonces, sobre todo si estamos preparando alguna prueba exigente, algo para lo que nunca hayamos hecho o que hayamos hecho antes pero queremos hacerlo con mejores tiempos o con mejores resultados, pues seguramente va a requerir no solamente más tiempo sino también más trabajo complementario. Os voy a hablar de este trabajo complementario ahora. Entonces, ¿a qué cosas me refiero con trabajo complementario? Me refiero a cinco cosas principalmente y como digo, esto no será igual si estamos sencillamente corriendo relajadamente o estamos preparando alguna prueba exigente que seguramente vaya a situar nuestro cuerpo en una situación de estrés mucho mayor. Y necesitamos seguramente más trabajo complementario. Entonces, las cinco cosas de las que os quiero hablar son el core o el trabajo del segmento somático central, la elasticidad, el trabajo de fuerza, el trabajo de la propia excepción y el de la alimentación y la dimensión psicoemocional. ¿Qué es el core? Vamos a ir desgranando estas cinco cosas. ¿Qué es el core? El core o el trabajo somático central, esto que suena tan complicado no lo es tanto. Sencillamente es la estimulación y el trabajo de los abdominales y de la faja abdominal. Tenemos los famosos rectos anteriores del abdomen, pero también una serie de músculos alrededor de la espalda y del abdomen que nos recubren y nos dan estabilidad. Son de dentro a fuera el transverso del abdomen y los oblicuos, oblicu menor y oblicu mayor. Estos actúan realmente como una faja natural del cuerpo y nos dan estabilidad para que nuestra postura fuera de correr y durante la actividad de carrera nuestra postura sea mucho mejor, que tengamos mayor control sobre la pelvis, los brazos, la situación de nuestra espalda. Bien, esto es muy importante. Es muy importante porque en el día a día tendemos a tener unos vicios posturales. solemos desarrollar unas posturas y solemos ser poco activos, tendemos a ser sedentarios en este ritmo de vida de ciudades que tenemos hoy en día, que a veces hace que nos duele la espalda y que tengamos problemas a la hora de correr también. Entonces tenemos que observar cómo realmente el core, el trabajo de toda la faja abdominal, el segmento somático central, actúa como un ancla. Actúa como un ancla para todo el resto del cuerpo. Si tenemos una zona bien estimulada, nuestras extremidades a la hora de moverse van a poder hacerlo con un lugar del que poder tirar. Si nosotros no tenemos una buena estimulación del core, entonces no van a poder tirar las extremidades, no van a poder correr con rapidez. Seguramente tengamos un exceso de movimientos innecesarios en la pelvis o en los brazos, en la espalda, las rotaciones de la espalda. Al final en la carrera lo que te interesa es ir hacia adelante. Te interesa ser lo más eficiente posible. Correr lo más lejos y lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Y esto se logra siendo eficiente intentando tener la menor cantidad de movimientos residuales posibles. Para esto es importante el core. Tanto la elasticidad de la que os voy a hablar ahora como el trabajo de core del que ya os he hablado es importante, sobre todo si estamos preparando alguna prueba exigente, que la utilicemos dos o tres veces por semana. Que la trabajemos dos o tres veces por semana. También va en función de cómo sea cada uno. Hay gente que tiene menos tono vital, hay gente que tiene más tono vital. Tendremos que intentar a través del core y a través de la elasticidad intentar llegar a un punto intermedio. Si somos más bien rígidos, pues tendremos que estirar más. Si somos más bien bajos de tono, tendremos que darnos más tono con el core. La elasticidad se ha hablado muchísimo en los últimos años de si es buena, si no, de qué tipo de estiramientos debemos hacer, si antes, si después. Es un tema muy controvertido y es realmente muy interesante observar la evolución científica a lo largo de las últimas décadas de este tema. Al final, yo no os voy a decir si tenéis que estirar antes, si después, si fuera de los entrenamientos, porque cada uno es diferente y debe encontrar lo que mejor le funciona a él. Pero sí os voy a decir que sí que es importante, es muy importante, contar con unas fascias, con unos recubrimientos musculares y unos músculos bien estirados, bien libres, que podamos movernos en todas las direcciones, que cada una de nuestras articulaciones pueda moverse en todas las direcciones sin compensaciones más arriba o más abajo. Que cada articulación tenga libertad. Y esto se consigue sobre todo con los estiramientos globales. En este portal tenéis un montón de vídeos sobre estiramientos globales, incluso algunos que involucran los nervios, que pueden resultaros muy, muy útiles. Si estiráis antes de hacer el ejercicio, está bien, pero tener en cuenta que seguramente estéis perdiendo parte de fuerza muscular durante la actividad. Y si estiráis después, está bien, hacer lo que queráis, pero seguramente estéis generando más micro roturas en los tendones y los músculos con los que habéis estado trabajando durante el ejercicio. Entonces, yo lo que suelo recomendar a mis pacientes suele ser estirar, sí, pero con estiramientos que agrupan grandes grupos musculares y fuera de las sesiones, de las mismas sesiones de la sesión de correr. El trabajo de fuerza también es importante. Y no solamente es importante en los corredores velocistas, que están muy fuertes, sino también en los fondistas. Es muy importante el trabajo de fuerza porque nos va a permitir tener más tono vital, nos va a permitir tener un mayor acolchamiento de las articulaciones y, sobre todo, y más importante, nos va a permitir pulir la técnica, la técnica de carrera, que al final es el factor más importante a la hora de prevenir lesiones. Si no tenemos un buen tono vital de todas nuestras articulaciones, nuestro cuerpo no tiene de dónde tirar para poder pulir esta técnica de carrera. Esto es importante trabajarlo, sobre todo si estamos preparando una prueba exigente, como digo, una vez por semana es una buena frecuencia. La propia excepción. ¿Qué es la propia excepción? En el mundo de los deportistas de élite, también los corredores de élite, se ha visto que trabajar la propia excepción es imprescindible. Y esto es porque previene terriblemente las lesiones, previene enormemente las lesiones. La propia excepción es la información que llega de nuestros, sobre todo de nuestros pies y de las rodillas, que en el correr son las articulaciones más importantes. Es toda la información que llega de las articulaciones, de los ligamentos, de las cápsulas, de todos los recubrimientos de nuestros pies y de nuestras rodillas, que llega al cerebro de manera subconsciente, la gran mayoría de veces. Toda esa información que llega sin que nosotros nos demos cuenta. Y aunque nosotros cerremos los ojos, esta información llega a nuestro cerebro. Es información muy útil para el cuerpo, para saber en qué posición está nuestro cuerpo, cómo tenemos la espalda colocada cuando corremos, cómo estamos entrando a la hora de pisar en nuestro pie. Y toda esta información puede estar más despierta o más dormida en nuestro cuerpo, en función también de si tenemos una vida muy activa, o de si tenemos los pies siempre encerrados en zapatos muy rígidos. Yo siempre os voy a recomendar que durante un ratito cada día podáis descalzaros, dejar vuestro pie desnudo y experimentar con él, caminar, moveros, hacer sentadillas, saltar, moverse con los pies descalzos ya que va a enriquecer mucho vuestra vida deportiva. Esto va a estimular mucho la propia percepción. Al final se trata de poder, ante una posible caída, ante un posible tropiezo, ante una posible lesión, poder reaccionar de una manera mucho más rápida, refleja, porque tenemos precisamente esa información proprioceptiva muy despierta. Entonces con estos ejercicios de equilibrios que os vamos a hablar en otros vídeos, vais a poder trabajar esta propriocepción. Y por último, la alimentación y la dimensión psicoemocional. Esto no es responsabilidad, digamos, no es el campo de los fisioterapeutas, pero sabemos que es muy importante también y os animamos a que le prestéis atención y hagáis cosas activamente para poder cuidaros también en estos aspectos. Quería despedirme recordándoos que es importante que para que vuestro cuerpo y vuestros diferentes sistemas se adapten bien, necesitáis de tiempo. Así que ser pacientes, sed pacientes y bueno, ir disfrutando del proceso de ir haciéndoos más fuertes cada día. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad y que sigáis confiando en este, vuestro portal de fisioterapia online. ¡Gracias!